Izquierda Unida ha solicitado a la Comisión Europea que adopte medidas cautelares y paralice el desarrollo de la proposición de ley para ampliar regadíos en Doñana si Moreno Bonilla no rectifica y finalmente se aprueba en el Parlamento de Andalucía. Así se ha anunciado a través de un comunicado, donde han insistido en que se trata de un atentado medioambiental. En una denuncia formalmente dirigida a la Comisión Europea, Izquierda Unida alerta de la obcecación mostrada por el Gobierno que preside Juanma Moreno, a pesar de que la proposición de ley registrada junto a Vox en el Parlamento ha recibido la contestación de la propia Comisión Europea, la Unesco, el Gobierno de España, el Consejo de Participación de Doñana y el Defensor del Pueblo Andaluz. De este modo, la formación de izquierdas pretende que la Comisión Europea actúe de inmediato si se aprobase la ampliación de regadíos para, según estas palabras, evitar el perjuicio drástico e irreversible que podría sufrir el Parque Nacional de aprobarse y ponerse en marcha la citada proposición de ley.